Hola que tal, muy buenos días a todos. En el video de hoy vamos a ver conceptos muy básicos de trading y como utilizar las plataformas NinjaTrader, la 8 y la 7, para mostrar un instrumento, para mostrar gráficos y hacer operaciones de trading con los mismos. Del lado derecho vemos las principales ventanas del NinjaTrader 8, el módulo principal desde donde podemos crear gráficos y hacer todas las operaciones, abajo un gráfico de ejemplo y del lado izquierdo el control center o la ventana principal del NinjaTrader 7 y una ventana de ejemplo. En ambos casos estamos viendo el futuro del Dow Jones y cuando queremos crear un gráfico en NinjaTrader 8 hacemos clic en New, Chart y aquí seleccionamos un instrumento que puede ser un futuro, un índice, puede ser Forex, Forex, pueden ser acciones, en el Dow Jones hay 30 acciones, las podemos elegir cualquiera de estas y para este caso estamos viendo el futuro del Dow Jones, es el futuro que expira en junio de 2017. elegimos un marco de tiempo y ahora vamos a hablar un poco sobre los marcos de tiempo, la mayoría de las plataformas tienen marcos de minutos solamente, en NinjaTrader tenemos muchos más tipos de gráficos. supongamos que elegimos uno de 60 minutos y le ponemos que nos muestre 180 días, sería un gráfico de una hora esto. y aquí obtenemos el gráfico. Las líneas horizontales están espaciadas cada 10 ticks, que es más o menos la medida mínima que yo tendría en cuenta para un objetivo. Principalmente las líneas horizontales las uso para darme cuenta de qué tamaño tendría en relación al movimiento del precio un objetivo mínimo. Un stop suele estar alrededor de los 20 ticks, entre 15 y 20 ticks, o sea que serían dos líneas horizontales. Un objetivo sería no menos de 10 ticks, por lo tanto acá vemos que en cada día hay varias oportunidades de conseguir algún objetivo. Hay otros instrumentos que se mueven menos, por ejemplo, en el Standard & Poor's vemos que la posibilidad de hacer 10 ticks es algo menor, porque el Standard & Poor's se mueve solo 4 ticks por punto. En el caso de NinjaTrader, 7, para crear un gráfico hacemos clic en File, New Chart, y el instrumento lo tenemos que buscar de una lista que tenemos que haber armado previamente. Para eso vamos a Tools, Instrument Manager, Seleccionamos algunos de todos los instrumentos que hay, estos son monedas, pares de Forex, podemos filtrar por Stocks, son acciones, por índices, por Futuros, por ejemplo, el Dow Jones, el instrumento actual es el de junio, así que lo tendríamos con este botón mandar a nuestra lista de la de la izquierda, y esta es la lista que tenemos disponible en todos nuestros gráficos. Entonces, previamente tenemos que haber buscado todos los instrumentos que nos interesa, y mandarlos a la lista. Esta es la lista que aparece en todos los gráficos, y desde aquí podemos seleccionar el instrumento, tanto sea una acción, un índice, un futuro, o un par de Forex. Ahora vamos a ver los distintos tipos de gráficos que podemos hacer, que es un gráfico de 5 minutos. Vamos a agregarle el volumen, que también es muy importante para saber en qué horario el instrumento es más adecuado para comerciar. Agregamos el indicador volumen, y ahí nos damos cuenta cuál es la sesión de mercado para nuestro horario. En mi caso arranca de 10 y media hasta las 5 de la tarde. Aquí también todos los días vemos el mismo patrón de volumen. Si quisiéramos operar fuera de ese horario, supongamos que queremos operar entre las 4 y las 5 de la mañana, igual hay suficiente volumen y un movimiento más o menos uniforme. Algo que en otros instrumentos no se ve. Por ejemplo... Por ejemplo, en este instrumento, que es el Mini Euro, Vemos que tiene buen volumen en este rango horario, y si lo quisiéramos comerciar o utilizar en este horario, desde la noche del día anterior hasta las 5 de la mañana, Vemos que el volumen es muy escaso, principalmente aquí. Y lo principal es que no se mueve, porque si entre esta línea horizontal y esta otra hay 10 ticks, que es nuestro objetivo mínimo, quiere decir que nos podemos pasar un buen rato, por no decir toda la noche, esperando que esto se mueva. Y eso suele pasar todas las noches. O sea que cada instrumento tiene un horario bien definido, en el que hay volumen y hay movimiento. Lo mismo acá. En este caso, las 4 de la mañana, es el horario de apertura en Europa. Posiblemente hubo algún anuncio que hizo este movimiento. Este fue el 6 de Abril. Y así son todos los días. Si vamos a otro instrumento algo más volátil, pongamos el DAX. Ahí ya el volumen es mucho mayor. E incluso, muy temprano, hay posibilidades de conseguir algún setup. Eso nos da cuenta por la cantidad de líneas horizontales. O sea, la cantidad de objetivos que tenemos en ese horario. Ahora, algo que estamos viendo en este tipo de gráficos, que es un gráfico de minutos, es que cada una de las barras, todas miden la misma cantidad de tiempo. Hay otros tipos de barras. Por ejemplo, El TIC, Volumen, Rango. También los podemos elegir desde el menú. Y podemos agregarle los que querramos. Vamos a ver el de Rango. El de Rango, si le pusiéramos Rango 10, quiere decir que cada barra tiene 10 TICs. Cada una de estas, cada una de estas barras, todas tienen el mismo alto. Todas miden 10 TICs. En este caso, 5 puntos son 10 TICs. Lo que no es constante en este tipo de gráficos es el tiempo. Si vemos entre una barra y más o menos este espacio. Ahí hay 38 minutos. Pero vemos que al mover, en este caso hay una hora y media. 2 horas y media. Incluso hasta 3 horas. Y en este caso 22 minutos. Por eso el volumen se ve distribuido más uniformemente. Porque solamente se crean barras cuando hay movimiento. Entonces al haber volumen, hay más barras. El volumen se reparte más. La característica que tiene el gráfico de Rango es que la volatilidad es constante. La volatilidad se puede medir con el ATR. El ATR de las últimas 14 barras. Vamos a ponerlo en formato. En lugar de una barra. Tenemos que el ATR es de 5 puntos. Porque todas las barras miden 5 puntos. Si en lugar de ser el ATR de las últimas 14 barras fuese de las últimas 50 barras. No cambia porque el ATR es constante. La volatilidad, que es igual al ATR, es constante en un gráfico de Rango. No importa que periodo utilicemos en el ATR. Siempre nos va a dar el tamaño de la barra. Este tipo de gráfico es muy práctico para ver la estructura del mercado. Porque comprime las partes en las que no hay movimiento. Y nos da más detalles en las que hay mucho movimiento. Nunca vamos a ver un gráfico donde el precio no se mueve. Porque justamente al no moverse no dibujaría barras. Es muy práctico para detectar pivots. Luego tenemos el gráfico de volumen. Supongamos que usamos un gráfico de volumen 1000. En este caso todas las barras tienen el mismo volumen. Lo vemos aquí abajo. El volumen es siempre 1000. Para el caso del DAX, este sería un gráfico lento. Vamos a bajarle a 250. Entonces todas las barras tienen un volumen de 250 contratos. Cada barra tiene 250 contratos de volumen. En este caso el volumen es constante, el tiempo no. Vamos a pasar al Dow Jones. Cuando vemos un gráfico en este formato parece que siempre el instrumento se moviera. Pero en otros horarios, el tiempo supongamos a las 11. Estos fueron 40 minutos. Mientras que a la mañana estos fueron 3 horas 40. O en este caso 5 horas. Recordemos que si esto lo pasamos a 5 minutos, este intervalo es constante. Supongamos que uno es aquí. Este número no cambia. Ahí es media hora y siempre va a ser media hora. Luego tenemos el gráfico de TIX. En el caso de los TIX, cada barra tiene la misma cantidad de transacciones. En este caso 300 TIX. Cada transacción no tiene por qué ser del mismo volumen. Pero en promedio, vemos que para este caso ronda los 350 a 400 de volumen. O más exactamente, si lo pasáramos a 100 TIX. Entre uno y dos contratos. La mayoría comercia de a un contrato, algunos de dos. Si fuese en el caso del Standard & Poor's. Acá vemos que para 100 TIX, el volumen promedio es de alrededor de 300. Quiere decir que el promedio del tamaño de operación es de 3 contratos. Hay casos mayores, como en este caso. Pero en promedio, esto ronda los 300 de volumen para 100 TIX. O sea, 100 operaciones, 300 de volumen, son 3 contratos por operación. Luego tenemos otros tipos de gráfico. Para el de segundos es muy fácil. Es un gráfico de tiempo constante, donde cada barra tiene n segundos. El siguiente en importancia sería el UNIRENCO. El cual tiene 3 parámetros en lugar de uno solo. Vamos a elegir este. Este tipo de gráfico tiene la particularidad de filtrar parte del ruido. Y hacer más visibles la tendencia y los cambios de tendencia. En general, la volatilidad en este tipo de gráficos es constante. Y en promedio se acerca al... Acá vemos que es de alrededor de 10, entre 9 y 10. Este tipo de barra tiene 3 parámetros. El de tendencia, el de offset y el de reversa. Y vamos a ver... ...como está compuesto cada uno. Lo principal a tener en cuenta es que, en este gráfico, el volumen no es constante y el tiempo tampoco. Lo único que es constante es la volatilidad. Y también se filtra bastante bien la tendencia. Al ser constante la volatilidad quiere decir que, si el instrumento tiene una volatilidad mayor de la que nosotros estamos filtrando, vamos a tener cierto nivel de ruido, por ejemplo. El principal parámetro que filtra acá es el de reversal. Si esto lo hiciéramos la mitad, o vamos a hacerlo más exagerado. Cuatro. Los dos. Esta sería la versión más rápida del reversal. Vemos que hay más casos en los que hay más indefinición. Hay más ruido, en este caso no termina de definir si sube o baja. Todo esto se podría resumir en una sola barra de este tamaño. Si, nos vamos para el otro lado. Y esto lo hacemos más grande. Este es el gráfico con el que empezamos. Si quisiéramos sacar parte de este ruido, o acá, esto lo podríamos hacer más grande todavía. Si nos vamos al caso extremo de duplicarlo. Ahí ya parece todavía mucho más suavizado. Lo único que hay que tener en cuenta es que cada vez las barras son más grandes. Entonces, en general, cuanto la barra es más grande, precisamos un stop mayor. Si entráramos en una compra en este punto, terminaríamos poniendo un stop aquí abajo. Y obviamente este tamaño es proporcional al ATR, que en este caso es de 15 ticks. Un punto y medio. Cuanto mayor sea el parámetro R de reversal del UNIRENCO, más filtrado va a ser, menos ruido vamos a tener, pero más grandes van a ser las barras, vamos a precisar un stop más grande. Uno de los setups más fáciles de seguir, en el caso del UNIRENCO, sería el cambio de color de barra. En este caso, podríamos utilizar sencillamente el color. Cada vez que hay un cambio de color, acá compraríamos, acá venderíamos, inmediatamente compraríamos. Es muy sencillo. Lo podríamos señalizar con el indicador N-bars. En el cual en el bar le podemos dar, especificar cuantas barras en el mismo sentido queremos. En este caso, a la primer barra que cambia de color quiere una señal. Y vamos a especificarle que lo único que nos interesa es que la barra se derra hacia abajo o la barra se derra hacia arriba. Y ahí tendríamos señalizadas las entradas. Si le agregamos, por ejemplo, para evitar estas señales falsas, que cuente hasta dos. Recién a las dos barras de distinto color, tengo una señal, ahí evitamos esta señal falsa. Pero, obviamente, en lugar de entrar a la primera, en lugar de entrar en esta barra roja, entramos en la segunda. Filtramos, pero obtenemos un poco de retraso. Todo esto también se puede filtrar en función a la tendencia. Si a esto le agregáramos una línea que nos permita definir cuál es la tendencia general a largo plazo, en este caso se ve que es una tendencia alcista. Solamente podríamos tomar las compras y evitar muchas señales que han dado poco resultado. Para definir eso, una tendencia a largo plazo, podemos usar una regresión lineal. Y buscar cuál es el periodo que se aproxima más. Con este periodo, prácticamente va siguiendo al precio. Si lo hiciéramos mayor, cada vez nos va siguiendo un poquito menos. En este caso, la tendencia es alcista cuando la pendiente es positiva. A partir de acá, solamente estaríamos comprando. Y, en este caso, solamente estaríamos vendiendo. Hubiésemos tomado esta compra, esta compra, y hubiésemos tomado esta venta. Acá hubiésemos tomado todas las compras, y acá hubiésemos tomado todas las ventas. Este setup, que es tan fácil de seguir, porque solamente precisamos configurar bien el unirenco para filtrar el ruido, y luego seguir los cambios de colores. Y, si queremos, le podemos aplicar este filtrado. Es el Open Close. Este es el setup Open Close filtrado. Y, se pueden pintar las señales con este indicador dedicado, el N-Bars UPDAM. El cual también se puede automatizar con markers. Si tenemos el Marker Plus, le podemos incluso agregar todo tipo de filtrado. Para el caso que estamos viendo, solamente precisaríamos agregar la estrategia Marker Plus. Y, le diríamos que queremos comprar flechas azules. Aquí elegimos flechas azules y vender flechas rojas. Y, luego tendríamos que elegir un ATM. Para el ATM, elegiríamos alguno de estos, o definiamos nuestro propio ATM. Supongamos que no tenemos ninguno definido. Elegimos Custom y, directamente nos abre la ventana para seleccionar. Si vamos a comerciar un solo contrato, le ponemos... ¿Cuánto queremos de Stop Loss? Vimos que, para este caso, el ATR es de 15. O sea que, para un ATR de 15, le tendríamos que usar un Stop un poquito mayor. 20. Para que el ruido no nos quite del Trail. Y un Profit más o menos del mismo tamaño. Si tuviésemos un Profit mayor, o tal vez un segundo contrato, podríamos agregarle una estrategia de Stop. Supongamos que vamos a un setup de dos contratos. Entonces, ahí le podemos agregar una segunda posición. Le quitamos un contrato a la primera. Y le dejamos un contrato a la segunda. El mismo Stop Loss. Pero acá vamos a un objetivo. Aquí vemos que se pueden conseguir entre 10, 20, 30, 40... Más o menos 50 ticks. En estos casos, vamos a ponerle 50 ticks. Pero con un Trailing Stop. Que el Trailing Stop no debiera ser mayor a la ATR. Aquí tenemos una TR de 15. Vamos al caso de que se disparen los 15 ticks. Y que cada 1 tick de mejora nos mueva el Stop 15 ticks por detrás. Ya tendríamos un ATM definido. Lo podemos grabar con un nombre. Supongamos dos contratos. 50 y 20. Contra un Stop de 20. Con un Trail de 15. Ahora lo podemos elegir. Ya quedó elegido por default. Y si habilitáramos la estrategia. O sea, estrategias. Habilitar. Seleccionamos aquí la estrategia. Aquí seleccionamos el ATM. Y ya está listo para comprar flechas azules. Y vender flechas rojas. Solo si las habilitamos. Habilitamos que compre. Habilitamos que venda. Y en este caso está puesto en modo manual. Quiere decir que a la siguiente señal de compra. Va a comprar. Y el botón se va a pagar. A la siguiente señal de venta. Va a vender. Utilizando esta ATM. Y el botón se va a pagar. Si quisiéramos que las tome todas las señales. Esto lo podríamos en automático. Y le ponemos que compre. Y que venda. Bueno, esto ha sido todo. Espero que este video les haya resultado de utilidad. Cualquier duda o pregunta publiquen debajo del mismo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.